y bueno cuando uno va teniendo un progreso y va bajando marcas y creo que cuando ya deja en claro y baja por casi un segundo el récord absoluto que estaba antes y ya yo nunca nunca compare porque son épocas diferentes entonces cuando uno te dice sos mejor que no él fue en su año el mejor y había otras cosas que no se habían descubierto otros métodos son totalmente cosas diferentes pero que uno va bien encaminado que va buscando la evolución de su propio país y